El gas se está aproximando. No, no. No, no. No. ¿Qué es eso? ¿Qué manera de correr está Cristiano? Foto marcada. F. Ahí viene el gas. Ve a una estación. Necesitas un vehículo para el redespiegue. Automarcado. No, no. No, no. No, no. Solo quedaban 5. He subido cerca de la victoria. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.